Las personas entrevistadas en este programa fueron debidamente advertidas sobre el tipo de preguntas que se les iba a realizar y previamente decidieron qué pregunta contestar y cuál obviar. Tu biografía ha sido creado para que los delvidentes conozcan sobre la vida de algunas personas que son conocidas, tanto en el ámbito político, deportivo, artístico o popular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En lo que es la presentación de un programa de radio llamado En Sintonía con Cristo, que hoy por hoy todavía continúa al aire. Pero esto es una pequeña pincelada. Quiero presentarles a continuación la historia de Maynor Rodríguez Rodríguez. Don Maynor Rodríguez Rodríguez. Nació el 17 de diciembre del año 1965. Es vecino de Ciudad Neyli, aunque por razones laborales vive en la ciudad capital. Aprovecha de su tiempo para estar en el pueblo que le vio crecer. Es padre de tres hijos, de los cuales dos son mujeres y uno varón. En el pueblo lo conocen no solo por ser vecino, sino por las diferentes participaciones que ha tenido para el bien de la comunidad. Es educador de profesión y actualmente es el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje. A continuación les compartimos la historia de Maynor Rodríguez Rodríguez. Don Maynor Rodríguez, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar en el programa. Es un placer estar acá. Pues es un gusto, siempre tiene uno un cariño especial por la empresa colosal y por la zona sur. Porque esta es mi tierra y más bien el que siente alegría de estar acá soy yo. Don Maynor, a nivel local, a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional, lo conocen como el presidente ejecutivo de NINA. Pero toda historia tiene un inicio. Cuéntanos sobre tu vida, sobre quiénes conforman tu familia, en qué escuela y colegio te formaste. Bueno, como todos me conocen, acá por lo menos en la zona sur y en Ciudad Neili, me correspondió una infancia maravillosa. Me puedo recordar que en los primeros años vivíamos en una finca, en una finca agrícola, que era de mi abuelo, don Francisco Morán, que queda como cerca de donde está actualmente el colegio bilingüe Madre del Divino Pastor. Ahí más o menos como hasta los seis años. Después ellos decidieron vender la finca, mis abuelos, vender la finca y trasladarnos a todos para Ciudad Neili, porque ya en ese momento existía el colegio de Ciudad Neili, que se fundó en el 69. Entonces muy visionarios los abuelos decían que teníamos que estudiar. Entonces prefirieron sacrificar la finca, que era muy bonita, una finca muy especial, que todavía hoy cuando uno la recuerda le duele haberla vendido. Pero bueno, también creo que la decisión fue muy importante. Entonces nos vinimos a Ciudad Neili, aquí vivimos toda la infancia y la adolescencia. Fui estudiante de la Escuela Alberto Echandi, ahí terminé mi primaria. Había iniciado en la Escuela Santa Marta, que ahora está en Barrio del Carmen, pero antes estaba ahí en la recta de Ceferino, que llamamos. Y el colegio lo hice en el Colegio Diurno de Ciudad Neili, ahí durante más o menos del 77 al 81, porque yo soy generación 81, yo me gradué en noviembre del 81 de bachillerato en Educación Media. Muy joven, tenía 15 años cuando me gradué, no había cumplido los 16. Y a partir de ahí, pues entonces, más o menos ese es un resumen. Mi familia, esa es la familia que todo el mundo conoce, la familia Morán. En realidad yo no soy Morán, yo soy Rodríguez, por mi abuela, que es Rodríguez, y mi mamá, pero pertenezco a esa familia, mi abuelita Julia, Julia Rodríguez, mi mamá Mercedes, mis tías, todos los conocen, la maestra Teresita, Margarita en el Hospital de Ciudad Neili, Francisca, mis hermanos Fernando, Jorge, Roberto, Eliezer, Eliezer es profesor de matemáticas en el CINDEA de Naranjo. Entonces, mi familia es muy conocida acá en el Cantón de Corredores, porque aquí nos hemos desarrollado, aquí hemos vivido desde la infancia. Y tengo muchos amigos, muchos amigos con los que crecí, esos que me acompañaron en la Escuela Alberto Yandi y en el Liceo de Ciudad Neili, y que ahora algunos son funcionarios públicos o son empresarios aquí en Ciudad Neili o en otras partes del país, y tenemos una bonita relación. Esa generación del 81 todavía se reúne, en estos días les he perdido un poco el paso por mi cantidad de reuniones, pero siempre estamos en contacto por las redes sociales y les tenemos un aprecio especial a todos. Don Maynor, ¿y qué recuerda de aquellos tiempos? ¿Fue un estudiante aplicado o fue algo travieso, como dirían? Bueno, la travesura y lo aplicado son como cosas diferentes, ¿verdad? Pero sí, travieso sí, me correspondió vivir una bonita infancia que no la cambio por ninguna, con todas las limitaciones económicas, porque en realidad así fue. Yo creo que no me da vergüenza decir que, por ejemplo, reciclábamos la ropa, mis hermanos mayores o mis tíos iban dejándole las camisas y los pantalones a los que veníamos para arriba, entonces nunca se acababa la ropa porque la estábamos siempre pasando al menor, ¿verdad? Era muy común en aquellos tiempos, ¿verdad? Este, los cuadernos, los bultos, ¿verdad? Muchas veces un bulto que lo usó el hermano mayor, pues luego si estaba bueno lo seguíamos usando los hermanos menores. Una infancia muy limitada, pero muy bonita. O sea, aprovechamos el río Cañoseco, el río Corredores, las plazas de fútbol, las montañas, los árboles y todo ese grupito muy, muy sanamente. O si estábamos en la poza o estábamos en la mejenga o estábamos en los árboles bajando mangos, guayabas, persiguiendo las iguanas. Entonces, fue una infancia increíble, una juventud increíble que lástima que ahora los jóvenes no tienen esa oportunidad por todos los temores que hay porque los jóvenes están muy atrapados por la tecnología, ¿verdad? Pasan muchas horas frente al televisor o frente al celular pero yo creo que nuestra infancia y los que me están escuchando saben que fue una infancia maravillosa, limitada. En aquel tiempo no se pensaba en todas estas cosas tecnológicas. Más bien sufríamos y si el balón se ponchaba, si se ponchó la bola eso era un gran sufrimiento y que había que buscar cómo arreglarla, ¿verdad? O tomábamos un neumático de un vehículo que se le ponían unos parches, lo inflábamos y lo tirábamos al río y hacíamos lo que hoy se llama rafting, ¿verdad? Pues lo hacíamos a nuestra manera con neumáticos de vehículos y entonces una gran cantidad de chiquillos bajábamos por el río Corredores en neumático y era divertido y nunca nos pasó nada, gracias a Dios nunca hubo un ahogado o una persona con un accidente grave gracias a Dios, Dios nos protegió, pero era también muy bonito, muy divertido. Definitivamente, tiempos muy bonitos. Don Maynor, ¿tuvo novias en la escuela, en el colegio? Sí, no muchas, yo también hay que ser honesto, ¿verdad? Pero sí, algunas amigas o algunas novias de esas que son pasajeras, que en la adolescencia te duran poco tiempo, ¿verdad? Porque aparece otro galán y te la quita, ¿verdad? O sea, esas cosas son normales entre los 12 y los 16, ¿verdad? Sí, en el colegio de Ciudad Neyli, algunas compañeras que uno puede llamar novias al estilo de los adolescentes, ¿verdad? Ahora son señoras que las veo por ahí, amigas, honorables, tienen su esposo, tienen su trabajo y obviamente son apenas recuerdos de la adolescencia. ¿Y cómo recuerda Ciudad Neyli en aquellos tiempos? Nos atrapó el concreto, la seguridad por temor a los delincuentes. ¿Y cómo recuerda Ciudad Neyli en aquellos tiempos? Bueno, yo creo que todos debemos hacer un esfuerzo por tratar de cuidar lo que tenemos. Todavía hay muchas cosas muy buenas en la zona sur en el sentido de lo social, ¿verdad? Que ya en las grandes urbes ya no existe o que nos atrapó el concreto, nos atrapó la seguridad por temor a los delincuentes. Pero Ciudad Neyli, yo recuerdo que en aquel tiempo los jóvenes y los niños no tenían ningún temor de andar en la calle. Todavía hoy hay mucho de eso. Sin embargo, era una ciudad Neyli pequeñita, ¿verdad? Si la comparamos con la de ahora, menos habitantes, menos instituciones públicas. Donde está el parque había una plaza de fútbol. Todos lo recuerdan, al frente de la plaza de fútbol estaba la terminal de buses, o Tracopa que le llamábamos, ¿verdad? Que era la que venía de San José. También el colegio de Ciudad Neyli era más pequeñito. Tenía un pabellón que era de dos pisos que le llamábamos el gallinero, pero era porque su forma de ser era de madera y con un diseño de la compañía bananera. Creo que la compañía bananera lo donó o por lo menos aportó mucho para que existiera el colegio en aquel tiempo. Y, obviamente, también había mucha rigurosidad de parte de los padres, de parte de las familias. Había bastante control. Ahora, pues, Ciudad Neyli es más grandecito, un poquito más inseguro, pero sigue siendo muy bonito. Uno todavía compara con las ciudades grandes. Usted viene a Ciudad Neyli y se siente relajado, se siente tranquilo. No hay el estrés de las grandes ciudades. También se encuentra uno muy fácilmente con los amigos. Hay mucha cercanía con los amigos porque es un pueblito muy acogedor. Es una ciudad pequeña, muy acogedora y fácilmente uno la recorre de extremo a extremo en poco rato y se encuentran muchos amigos y personas muy queridas. La verdad que es un pueblo que todos tenemos que quererlo mucho y tenemos que unirnos mucho para que cada día esté mejor. Don Maynor, ¿en la escuela o en el colegio participaste en algún partido político? ¿Tuvo algún acercamiento con lo que son las elecciones estudiantiles? Yo creo que hay que saber diferenciar entre lo que es política y lo que son procesos electorales. Esa es una distinción que a los costarricenses nos cuesta mucho hacerla. Nos hemos acostumbrado a creer que política es estar en un partido y participar de los procesos electorales. Eso apenas es una pequeña parte de la organización política. Pero la política es la organización de las personas para buscarle solución a los problemas del entorno. Entonces, cuando nos organizamos de cualquier manera estamos haciendo política. Un buen empresario que reconoce el impacto de su empresa en el entorno ya sea haciendo encadenamientos con los proveedores ya sea respetándole los derechos a sus trabajadores y ayudándoles a crecer ya sea cuidando su impacto en el medio ambiente es un buen político y no necesariamente tiene que estar afiliado a un partido. ¿Verdad? Entonces, hay que hacer la distinción de qué cosa es política. Política es hacer las cosas por el bien común hacer lo que tengamos que hacer para que vivamos mejor. Entonces, en tu pregunta que si yo he estado en organizaciones más o menos podría decir que sí tal vez un poco menos consciente cuando uno es jovencillo ¿verdad? que ya cuando se hace grande. en el colegio recuerdo que como en octavo estuve en un partido político le llamamos OND O-N-D que es Organización Nueva de Estudiantes algo así. Probablemente algunos excompañeros ni se recuerdan que estuvimos en ese partido ¿verdad? Pero bueno, esos eran los primeros intentos de cómo ir entendiendo ese asunto de organizarse para tratar de resolver problemas. Más adelante ya siendo grande pues la la asociación cívica de corredores que la conocen también es de reciente formación más o menos unos ocho años nueve años en el 2008 este es una organización que trata de también de agrupar personas para buscar soluciones a los problemas de corredores y de la zona sur pero bueno esa es más o menos como un recorrido de cómo he estado yo incorporado algunas organizaciones algunos procesos que le permiten a uno desde ahí servirle a la comunidad o tratar de reconocer los problemas de la comunidad y buscar entre todos cuáles son las posibles soluciones. Vivimos en una región brunca muy limitada con índices de desarrollo humano muy bajos entonces hay que hacer un esfuerzo debemos hacer un esfuerzo entre todos para superar esos índices de desarrollo humano y tener una región brunca donde la calidad de vida sea mejor para todos. Don Maynor finalmente después de pasar por María secundaria llega a la universidad de momento al principio ¿qué carrera elegiste estudiar? Sí como dije tal vez una virtud y un defecto es haberse graduado de secundaria tan joven allá en coloradito en barrio del Carmen en la recta que va hacia Seferino estaba la escuela de Santa Marta o la abrieron la escuela de Santa Marta y eso fue más o menos en el año 69 68 69 y el maestro que llegó a hacer el censo llegó donde estaba mi abuelita a mi mamá y los niños y entonces mi abuelita dice y este también se puede apuntar y en ese tiempo seguramente no había no había límite de edad y el maestro dijo que sí yo tenía cuatro años y tres meses cuando me metieron a primer grado de la escuela afortunadamente no perdí ningún año pero me gradué de 15 años en el colegio entonces esa esa inmadurez no tiene uno primero que el acompañamiento vocacional no era tan fuerte como ahora había menos respaldo vocacional en los colegios y en la sociedad en general entonces uno tenía como que decidir solo incluso los papás de uno tampoco tenían claro este tema de hay que orientar al muchacho en su adolescencia para que vaya decidiendo qué quiere ser yo me fui a la universidad de Costa Rica en el año 82 me gradué en diciembre del 81 ya en el 82 estaba en la universidad de Costa Rica hice tres años de composición musical estudié música en la escuela de música de la facultad de bellas artes de la universidad de Costa Rica ya esos tres años le permiten a uno como crecer un poquito abrir los ojos y entonces ya más o menos uno con 19 años 18, 19 dice bueno esto no es lo que yo quiero mis compañeros en ese tiempo estaban integrados a grupos populares ahí no sé jaquemate marfil los que todos conocimos o conocemos y los veía muy ajetreados en actividades de fin de semana en los toques de los grupos jueves, viernes, sábado y domingo y yo decía yo no quiero eso no es lo que yo quiero en realidad no fue esa la intención de poder estudiar composición musical entonces suspendí el proceso me salí de la universidad por un tiempo y en el año 93 me matriculé en la universidad católica que se fundó en Guadalupe en San José y ahí inicié la carrera de educación religiosa la cual concluí con bachillerato y licenciatura y luego hice una licenciatura en administración educativa también en la universidad católica eso más o menos entre el año 93 y el año 2000 es ese proceso luego más o menos como en el 2010 participé en una selección que hizo la Organización de Estados Americanos la OEA para algunas becas con el tecnológico de Monterrey hicimos un proceso de selección que participamos un número importante de personas en la universidad nacional nos hicieron los exámenes y las entrevistas y pues la sorpresa fue que luego me llamaron que sí estaba seleccionado para hacer una maestría de administración de instituciones educativas con acentuación en asuntos estudiantiles con el tecnológico de Monterrey esa era en línea no había que trasladarse hasta allá entonces desde San Rafael de Ciudad Neili con la conectividad que yo tenía en el 2010 en mi casa logré hacer la carrera sin ningún problema defender la tesis desde acá con videollamada y todo lo que había que hacer solamente tuve que ir a graduarme a Monterrey a recoger el título al tecnológico de Monterrey y tener la oportunidad de conocer esa linda ciudad fui con mi esposa hace un par de años a recoger el título a participar de la graduación ese es mi proceso digamos un poco recortado en la educación superior porque tal vez faltó un poco de orientación vocacional para que uno desde que sale del colegio ya tenga bien definido qué quiere ser y tal vez no vayan esos cortes y no pierde el tiempo entonces tal vez es una enseñanza para mí para mis hijos y para los que nos están viendo que también le presten atención a los muchachos a los adolescentes para que les vayamos ayudando a formular su proyecto de vida y a conocerse mejor para que puedan de verdad aprovechar ese proceso de formación y tal vez no tengan traspié por dicha en Costa Rica hay suficiente apoyo y a nivel internacional hay suficiente apoyo para crecer pero también a veces es una lástima que un muchacho por falta de orientación vocacional no logre crecer Don Maynor en otro orden de cosas y es que bueno queremos conocer más de Don Maynor Rodríguez ¿le gustan los animales? ¿tienen mascotas? sí bueno yo no soy digamos como muy afín como para decir estoy apegado a los animales pero los quiero mucho cuando están conmigo pues no los maltrato los siempre los los quiero mucho de hecho hay una frase que me impacta mucho de San Francisco de Asís que dice que son nuestros hermanos menores y este mi hijo que estudia veterinaria Alan pues él sí es animalero entonces en mi casa ha estado en mi casa ha habido de todo tortugas peces serpientes iguanas perros gatos de todo entonces ya casi no ya casi no porque él con su estudio pues ahorita lo que tiene es una perra se llama Iggy Iggy es una Basset Hound de esas que tienen las orejas muy largas este la queremos mucho es parte de la familia este ellos la quieren más que yo obviamente porque este viven con ella y la se relacionan más tiempo que yo yo la veo cuando llego a la casa en las noches o los fines de semana pero sí es una una bonita relación y siempre hay que cuidar mucho los animales yo me alegro mucho que recientemente se haya aprobado la ley de bienestar animal y que las personas hagamos conciencia de que esos seres que comparten con nosotros debemos cuidarlos debemos quererlos debemos ayudarles también a que tengan una calidad de vida y este lo que menos debe suceder es que que los abandonemos y los maltratemos Don Maynor me comentabas anteriormente de que una de las primeras carreras que estudiaste tiene que ver con composición musical ¿qué tipo de género de música te gusta? ese paso ese paso por la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Artes Musicales fue muy importante para mí primero que es esa etapa como de adulto joven ¿verdad? entre los 15 y los 20 que le permite a uno como afianzarse como persona la música para mí es muy importante creo que tiene muchos usos no solamente el uso recreativo ¿verdad? es es terapéutico es relajante te sirve de fondo para estudiar para hacer deporte entonces es muy útil tal vez hay que enseñarle a las personas a aprovechar la música entonces este sí para mí no hay ningún género que yo diga me molesta me inquieta los escucho todos tal vez algunos algunos productores como les decía pues son un poquito más finos y otros no tanto y en cuanto a la variedad para mí pues yo puedo escuchar música clásica también puedo escuchar merengue puedo escuchar cualquiera entonces no tengo un género en específico tampoco soy así como muy dedico muchas horas a la música en el día pero digamos en la noche antes de acostarme o los domingos que me corresponde hacer el desayuno a mi familia entonces pongo música este pero me encanta la música y creo que también a los niños hay que meterlos en la música desde muy pequeños porque les ayuda a su desarrollo neurológico a desarrollar disciplina y muchas otras cosas de la persona que es importante que aunque no tengan talento porque no se trata de esperar hasta que uno vea si le gusta o no le gusta un chico puede aprender a tocar flauta guitarra piano aunque no sea un talentoso músico pero esa práctica le ayuda a desarrollar neurológicamente todas sus capacidades don Maynor antes de ser presidente ejecutivo de Lina nos enviaste muchísimos tardes más en el nocturno de Ciudad Negri estuve como director don Maynor antes de ser presidente ejecutivo de Lina nos enviaste muchísimos cargos más tal vez si nos puede hablar un resumen de todas las labores que ha desempeñado básicamente todo ha sido aquí en el sur y aquí en Ciudad Neili yo he tenido la bendición de que mis trabajos siempre han estado muy cerca de mi casa yo me tuve que venir de San José como en el año 95 porque mi hijo Alan padecía de asma y vivíamos en Coronado él tenía como tres añitos entonces decidimos venirnos y eso le sirvió nunca más le volvió a dar asma acá en el sur pero entonces desde el año 95 hasta la fecha casi todo lo hemos hecho acá en el sur mi casa está en San Rafael acá en Ciudad Neili he trabajado tanto en primaria trabajé varios años en la escuela Santa Marta que está en Barrio del Carmen trabajé en el colegio liceo de Agua Buena en la escuela central de Río Claro en el Cindea de Ciudad Neili estuve como director como cinco años en el nocturno de Ciudad Neili estuve como director y como subdirector también un número importante de años como ocho años este en la Universidad Católica desde el año 98 más allá primero como asistente luego como profesor y luego como director de la sede acá en Ciudad Neili ahí pues también me correspondió ayudar a la consolidación de la sede y atender un plan de mejora de la institución que este hizo que la sede se quedara en Ciudad Neili porque la Universidad Católica solamente tiene como tres sedes fuera de Moravia la sede central está en Moravia pero tiene una en Nicoya una en San Carlos y una en Ciudad Neili entonces la más difícil de manejar por su lejanía es Ciudad Neili pero aquí se conserva todavía hasta la fecha desde el año 94 que se estableció aquí en Ciudad Neili entonces para la Universidad Católica para el Colegio Nocturno para el Cindea para la Escuela Santa Marta y otras instituciones básicamente en educación mi carrera me gusta mucho yo he sido y sigo siendo educador nadie es perfecto probablemente me falta mejorar muchas cosas para ser un excelente educador pero me apasiona cada vez que estoy delante de niños adolescentes o grupos de aprendizaje pues se le sale a uno el profe que anda adentro verdad y me encanta me encanta ver como la gente crece como la gente aprende cuáles son las nuevas metodologías cómo poder ayudar a la gente a mejorar sus competencias a tener una un proyecto de vida positivo entonces hay hay un campo muy lindo que los educadores siempre lo estamos como viendo más allá de la persona misma todas las posibilidades que una persona tiene para convertirse en alguien con mejores herramientas para la vida Don Maylor muchas personas te escucharon los domingos antes de iniciar la misa en un programa de radio acá en Colosal sí bueno no lo mencioné porque para mí el estar en Colosal en realidad yo no lo vi nunca como un trabajo sino más como un aporte a la parroquia como un llamémosle como un ministerio en realidad todo lo que uno haga para Dios no puede enmarcarse dentro de de una experiencia laboral entonces en Sintonía con Cristo es un programa que gracias a Dios todavía está al aire ya tiene alrededor de 13 años el primer domingo de febrero del 2004 iniciamos y se ha proyectado se ha transmitido ininterrumpidamente desde esa fecha hasta hoy todos los domingos a las 6 de la mañana en aquel tiempo antes de que Don Luis Guillermo me nombrara como presidente ejecutivo del INA pues me correspondió a mí junto con Don Elber Chávez que es compañero aquí en Colosal atender el programa todos los domingos ahora lo está haciendo Gilbert Avellán junto con Don Elber y lo están haciendo muy bien siempre el propósito es animar a la comunidad recordarle las actividades de la iglesia este transmitir mensajes de paz mensajes de armonía llamarles un poquito de la atención con algunas conductas que si yo evitemos la violencia doméstica cuidemos los adultos mayores busquemos la armonía familiar es un programa que tiene como ese enfoque verdad y a pesar de que se fundó con respaldo de la iglesia católica tampoco es un programa que excluye a nadie y tengo muchos amigos y amigas de otras denominaciones religiosas que lo escuchan y que no sienten ninguna molestia por escucharlo de acuerdo entonces este yo creo que también es un punto positivo que el programa en sintonía con Cristo logra esa empatía entre los distintos grupos religiosos y creo que ya hay que ir superando situaciones del pasado de que nos peleemos por religión verdad hay algunas diferencias en la forma de interpretar o de entender algunos elementos doctrinales pero al fin de cuentas somos vecinos somos compañeros de trabajo somos amigos y no vamos a perder esa armonía porque tal vez tenemos distintos puntos de vista en lo religioso nos respetamos y podemos seguir siendo una bonita familia en la zona sur y creo que el programa ha logrado esa empatía entre distintos grupos háblanos sobre el día a día en el trabajo que usted merece actualmente ser presidente ejecutivo de una institución demanda mucho trabajo sobre todo si uno llega con la intención de hacer un buen trabajo yo no digo que que yo lo haya logrado porque le corresponde a otras personas otras instituciones evaluarlo a uno pero por lo menos tengo la conciencia tranquila de que he hecho un gran esfuerzo por cumplir por hacer las cosas bien y eso pues entonces es demandante solamente hagámonos una idea en estos tres años yo creo que podríamos haberle dado unas tres o cuatro vueltas al país visitando centros de formación organizaciones cámaras empresariales participando de graduaciones necesidades solamente el trabajo de atender el país si yo quisiera me quedo en la bruca en mi oficina y no tengo por qué ir a reunirme con una cámara en Puerto Viejo o en La Cruz o en Laurel para eso hay compañeros directores regionales que lo pueden hacer sin embargo desde el principio don Luis Guillermo nos dijo no los quiero encerrados en las oficinas creo que usó una expresión como cómprense un par de tenis porque los quiero en la calle y bueno hemos hecho caso y todos hemos andado en contacto con las comunidades y creo que como le digo ya perdí la cuenta pero el marcador del kilometraje del vehículo puede decir cuántos kilómetros le hemos dado a Costa Rica y eso pues ha demandado también muchas reuniones y mucho compromiso porque las comunidades te piden más capacitaciones más carreras más equipamiento abrir un centro nuevo entonces un día a día en el INA con ese ritmo es increíble si ustedes vieran mi agenda todos los días arranca a las 7 7 y media y a veces son las 10 de la noche por ejemplo los lunes que tenemos sesión de junta directiva todos los lunes termina como a las 9 de la noche y yo voy llegando a mi casa Moravia 10 y media todos los lunes solo para mencionar yo podría decir también bueno como tengo junta directiva en la noche entonces entro a las 10 de la mañana o entro al mediodía que en realidad uno tiene libertad para acomodar su horario pero primero me da mucha pena y luego hay mucho que hacer luego mientras Dios le dé salud a uno se pueden hacer las cosas y creo que hemos tratado de aprovechar el tiempo al máximo ¿cómo es el día a día? reuniones con empresarios reuniones con organizaciones reuniones en casa presidencial atender diputados alcaldes atender dignatarios internacionales tenemos muchos convenios con Brasil Corea Centroamérica República Dominicana las WorldSkills Internationals entonces hay una demanda también a nivel internacional que implica incluir en la agenda reuniones ya sea videoconferencias con amigos de otros países o ya sea que ellos vienen o en algún momento la reunión se concerta en otro país y nos corresponde atender o ir a participar de esas reuniones entonces ese movimiento del presidente ejecutivo con ese ritmo es muy demandante es muy bonito pero hay que estar muy metido en cada uno de los temas para poder abordarlos con responsabilidad ¿qué ha cambiado de Marino Rodríguez a partir de la experiencia de ser presidente ejecutivo de Lima? uno trata siempre de mantener lo fundamental donde está ¿de acuerdo? y creo que he hecho un esfuerzo y le he pedido mucho a Dios desde el primer día que me ayude a no perder eso mi familia mi relación con Dios mis principios mi forma de ser he tratado en esos tres años de que el puesto de que la figura no me distorsione nada de eso entonces hasta el día de hoy no he perdido creo nada de eso mis principios lo fundamental está ahí pero si me preguntas ¿cómo ha impactado el trabajo la figura? claro que se ha impactado digamos ¿cómo entender el trabajo que se hace a nivel de país? ¿cuáles son las necesidades del país? ¿cuáles son las necesidades de las regiones? en este caso la región brunca ¿cómo ayudarle a las empresas a ser sostenibles y exitosas para que generen más empleo? ¿cómo ayudarle a las personas para que desarrollen sus competencias y habilidades para que puedan acceder a los empleos o crear su propia empresa? esa es una una mina es una maravilla que uno pueda tener esa opción y que Dios me haya dado la oportunidad de estar en el INA gestionando esto para ayudarle a las personas a tener una mejor calidad de vida yo creo que debo agradecerle siempre a Dios es un reto es una gran responsabilidad encontrarme por ejemplo que la región brunca solamente tenía un centro en Pérez Celedón y uno en Río Claro y que a lo largo de esta gestión venimos haciendo un proceso para dejar uno en Ciudad de Cortés y uno en Zambito y fortalecer el que tenemos en Río Claro cualquiera diría sí pero ¿cuál es el sentido? bueno el sentido es que los muchachos las muchachas que las personas tengan más oportunidades de desarrollar sus habilidades sus competencias de su formación profesional para que se incorporen a la vida laboral para que tengan un proyecto de vida con empleo decente con una remuneración que les permita atender sus necesidades entonces esperamos impactar en eso entonces claro que sí yo tengo que sentir un impacto del puesto de trabajo en la presidencia de Lina en mi persona ahora puedo entender mejor las necesidades del país puedo entender mejor el rol de las instituciones puedo entender mejor el papel de cada uno que si yo a veces la gente no valora lo que significa una empresa por pequeña que sea una empresa es muy valiosa porque le genera alimentación a los dueños y a los que trabajan con ellos entonces hay que cuidarlas hay que ayudarles hay que sostenerlas hay que fortalecerlas y si vamos por ese camino poco a poco vamos combatiendo desempleo pobreza solamente por ahí podemos lograr tener una sociedad con menos problemas y digamos en el caso de la región bronca hay que seguir trabajando ahí para que el índice de desarrollo humano crezca que tengamos una región bronca más moderna más próspera más equitativa Don Maynor ¿qué sigue luego de que concluya su etapa como presidente ejecutivo de Lina? a veces yo trato de no pensar en eso y concentrarme en lo que estoy haciendo porque la verdad es que uno no puede saber Dios es el que sabe y siempre lo pongo en manos de Dios que sea Él el que me diga que va a pasar después del 8 de mayo del 2018 de momento estamos trabajando fuerte de verdad que sí porque ya ahora uno siente que el tiempo se acaba estamos a 11 meses que se nos acabe la administración Solís Rivera entonces vamos a hacer un gran esfuerzo yo también estoy consciente de eso de que aprovechar al máximo esos meses yo tengo propiedad en el colegio nocturno de Ciudad Neili en el MEP esa podría ser una opción regresar a mi plaza pero de ahí para arriba hay que esperar a ver pueden haber otras opciones que depende de Dios primero y de cómo se acomoden las situaciones le gustaría ser diputado presidente de la república yo Maynor Rodríguez querer ser alcalde querer ser diputado querer ser presidente le gustaría ser diputado presidente de la república o algún cargo similar en algún momento mira que a mí esa pregunta yo a veces soy un poco concho para contestarla porque y tal vez quiero ser muy cuidadoso en eso uno no debe estar en un puesto porque le gusta vamos a ver yo no puedo yo Maynor Rodríguez querer ser alcalde querer ser diputado querer ser presidente porque no es algo únicamente de lo que yo quiero hay que ver un conjunto de elementos primero las competencias personales la formación la pertinencia este y luego pues si de verdad uno quiere el puesto para ayudar a las a la comunidad a las personas a hacer una gestión en forma positiva entonces tal vez la pregunta no debería ser si quiero ¿verdad? sino que si existiera la posibilidad pues lo que Dios quiera ¿verdad? ya lo intentamos en la campaña anterior ¿verdad? estuve en una papeleta para ir a la asamblea legislativa puede darse la opción en el futuro ¿verdad? entonces este pero si tengo que tener claro que si que si en el futuro pudiera ir a la asamblea legislativa ¿a qué voy? ¿verdad? no puede ir uno a a simplemente llamarse diputado o a calentar el campo deben haber proyectos por dicha en el en el aprendizaje en el INA hay muchas cosas que todavía en Costa Rica debemos resolver por ejemplo en esta administración iniciamos lo que es el marco nacional de cualificaciones está como como en proceso de conformación todavía la gente no lo entiende pero en Costa Rica no tenemos un marco nacional de cualificaciones entonces la gente no puede ubicarse según sus competencias en ningún nivel en otros países eso ya está claro pero en Costa Rica todavía hasta ahora gracias a un decreto de don Luis Guillermo y a una comisión que está trabajando se está implementando el marco nacional de cualificaciones pero eso debería ser una ley entonces una persona que aspire a ser diputado debería ir a trabajar en la asamblea por convencer a los compañeros y compañeras diputados de que se convierta el marco nacional de cualificaciones en una ley para que se le garantice a todas las personas el respeto y la ubicación de sus competencias laborales en el nivel en que está hay mucha gente que tiene muchas competencias y se le paga y se le paga como obrero y hay gente que no tiene competencias y están tal vez en un puesto que no es para las competencias que tienen eso hay que ordenarlo y poco a poco se va a ir ordenando con este decreto pero sería muy bueno que las personas que vayan a la asamblea legislativa en la próxima administración lleven ideas como estas para que sigamos mejorando para todas y todos los costarricenses la forma de administrar los derechos de cada uno Don Maynor luego de escuchar toda tu trayectoria es necesario hacer esta siguiente pregunta ¿qué consejo le daría a una persona que quiere hacer un cambio para bien por su comunidad y superarse a nivel personal? Yo creo que primero todos estamos llamados como lo dije hace un rato no debe usted estar pensando en que solamente mediante una papeleta en un partido político se puede aspirar a transformar la comunidad usted transforma la comunidad cuando con sus vecinos decide si hay que sembrar unos arbolitos para mejorar el acceso el paisaje si hay que recolectar residuos si hay que cuidar el parque entonces no necesariamente todo tiene que ser por medio de los procesos electorales entonces lo primero que hay que decir a la gente es que que salga de su encierro que salga de su egoísmo que salga de su individualidad y que eche una mirada al entorno y que vea a su vecino que probablemente no come o tiene algunos días de no comer que vea su comunidad y cuáles son las necesidades que hay en la comunidad cuáles son los problemas sociales y cómo podemos irnos sumando los muchachos ahora por dicha son muy sensibles a mí me gusta mucho esta nueva generación de jóvenes que son con una gran sensibilidad social y uno los ve metidos en todo y que no están esperando pago ni un puesto político y eso es muy bueno esa es la verdadera política obviamente que el que el que quiera incorporarse en alguno de los partidos y participar de los procesos pues también es respetable pero que que sea esa gente esa gente que de verdad tiene la que sueña con una con una Costa Rica más armónica próspera justa con mejores índices humanos con una región brunca más moderna más próspera con mejores índices entonces si hay si vamos identificando a esas personas hay que como que irles ayudando a que sean ellas las que conformen las papeletas de los distintos partidos y que participen en los procesos hablando de lo electoral pero indistintamente de lo electoral las personas pueden este aportar mucho en su comunidad y cuidemos a los niños cuidemos el ambiente cuidemos las personas adultas mayores hagamos que la sociedad sea menos discriminadora o más inclusiva que haya oportunidad para todos indistintamente de los distintos etiquetas que le pudiéramos poner a una persona porque para eso somos muy buenos entonces clasificamos a las personas por distintas formas yo creo que todos somos personas todos somos seres humanos y todos tenemos los mismos derechos entonces este tenemos que seguir trabajando por una sociedad más equilibrada donde las oportunidades sean iguales para todos donde el acceso a el bien común a la riqueza al trabajo a crear una empresa a tener una mejor calidad de vida sea lo que nos mueva a todos y no cálculos individualistas personales que yo quiero estar en ese puesto o quiero estar en esa organización porque me beneficia a mí creo que esa es una forma errónea de ver el trabajo por el bien común y ojalá que estas nuevas generaciones nos vayan llevando hacia esa buena práctica de hacer una política sana una política donde se respete a la persona y donde la ética el bien común sea lo que nos mueva finalmente don mayor ¿cómo le gustaría ser recordado? hay una una premisa por ahí que dice que después de los 50 años tienes que haber tenido un hijo sembrado un árbol y escrito un libro ya casi tengo las tres tengo a mis tres hijos a mis tres nietos digo tres porque hay uno que está en la pancita pero ya dentro de unos meses si Dios lo permite vamos a tener tres nietos y el yerno que también es un hijo entonces tenemos una familia árboles hemos sembrado varios gracias a Dios en ese sentido uno también ha participado en el cuidado de la naturaleza tal vez no tanto como otros ambientalistas que son de verdad de lujo pero uno por lo menos si ha ayudado algo y el libro ya viene en camino tenemos un libro que ya lo llevo como por 110 páginas espero llevarlo como a unas 200 páginas revisarlo bien y si Dios me lo permite tal vez en este año antes de fin de año tenerlo publicado es un libro de orientación vocacional que le va a ayudar a las personas a reconocer cómo conseguir trabajo y cómo tener éxito en la vida por medio del trabajo nadie dice que sus hijos son feos así que mis hijos son bonitos los árboles que he plantado son bonitos y el libro es muy bonito así que probablemente ahí está un poco de lo que quisiera que en el futuro la gente recuerde de lo que Maynor ha hecho obviamente el trabajo por el INA no se lo puede no se lo puede uno autografiar no puede decir ese edificio fue hecho por Maynor Rodríguez en esta administración también hemos cuidado mucho don Guillermo sacó una directriz que dice que no se usan placas por ejemplo no se construye un edificio que diga administración Solís Rivera o no se construye un edificio con una placa que diga Maynor Rodríguez presidente del INA ¿por qué? porque las cosas se hacen con el dinero de la gente cada uno de nosotros paga impuestos y entonces no es Maynor Rodríguez no es Luis Guillermo Solís el que hace un edificio el edificio lo hace el pueblo nosotros solamente somos administradores por lo tanto no debemos arrogarnos nada personalmente don Luis Guillermo lo dice muchas veces cada vez que llega a inaugurar algo el día que algún político diga esto lo hice yo los está engañando esto lo hicimos entre todos esto lo hizo Costa Rica esto lo hizo el pueblo costarricense con sus impuestos con sus recursos con su institucionalidad con sus leyes entonces también hay que ir cambiando eso que la gente a veces ha ido entendiendo que hay que agradecerle a fulano porque nos hizo el acueducto hay que agradecerle a fulano porque nos hizo el puente las obras se hacen con los recursos del pueblo y a uno nada más transitoriamente le corresponde administrar para que se haga pero no puede uno arrogarse esa obra y que la gente le rinda pleitesía toda la vida decir que gracias a fulano se hizo tal cosa me correspondió simplemente aportar un granito de arena ahí quedan todavía mucho por hacer quedan algunas obras terminadas pero definitivamente no se puede decir que solamente sea gracias al presidente ejecutivo gracias a todo un equipo somos 3.170 funcionarios en el INAH y todos con la camiseta puesta gente muy valiosa gente con un gran cariño por la institución y por el país entonces es un trabajo de todos de acuerdo probablemente el siguiente presidente ejecutivo lo va a hacer mejor va a hacer muchas cosas más pero ahí hay ya un fundamento estamos tratando de reformar al INAH en procesos como digitalización vinculación con la empresa mejorar nuestra cobertura en idiomas este revisar el plan estratégico hacer uno que tenga mayor pertinencia con con las tendencias actuales y le va a corresponder al siguiente presidente ejecutivo continuar con todo eso y yo sé que el INAH necesita seguir siendo una herramienta Costa Rica necesita una herramienta como el INAH yo no me imagino a Costa Rica sin el INAH no me la imagino sería un desastre sería un desastre porque 52 años de INAH con más de 50 centros de formación en todo el país que atiende y gradúa por año más de 30 mil personas como técnicos es un gran aporte para que las personas tengan cómo conseguir trabajo y para que las empresas sean más competitivas entonces no me imagino una Costa Rica sin una institución como el INAH hay que agradecerle a los que la crearon no hay que cansarse de agradecerle al expresidente Orlis y a su equipo que crearon el Instituto Nacional de Aprendizaje en 1965 y que hoy lo tenemos hay que cuidarlo y yo sé que lo vamos a seguir cuidando entre todos muchísimas gracias por habernos acompañado un placer yo creo que estamos para servirles la gente siempre es muy amable uno en la calle con los amigos y con los conocidos tiene una bonita relación me gusta caminar siempre con con la gente y cualquier cosa que ocupen por lo menos en estos 11 meses que nos quedan pues vamos a hacer un esfuerzo por atenderlo también hay gente que se resiente porque quisieran un INAH más ágil y una atención más rápida pero es que todo el país demanda de los servicios del INAH y uno quisiera poder atender todas las solicitudes pero hacemos un gran esfuerzo y de verdad que alguna disculpa por si alguna persona o alguna comunidad hasta el día de hoy todavía no se le ha atendido pero créanme que hacemos un gran esfuerzo y que vamos a seguir haciendo un esfuerzo por ser lo más integrales posibles y por ayudarle a la mayor cantidad de personas de la mejor manera Muchísimas gracias por habernos acompañado en un nuevo programa de Tu Biografía recuerden que este programa se transmite un programa nuevo los martes a las 8 de la noche con repetición los sábados después de Colosal Informa es decir a las 7 de la noche y los domingos igualmente después de Colosal Informa pero a las 9 de la mañana soy Rafael Hernández y nos observamos en un próximo programa a las 9 de la mañana